ok, bueno, vamos a darle con todo como les digo amigos, si tienen alguna pregunta en cuanto a algo en específico estoy para servirles y ayudarles, esta es una masterclass me presento, mi nombre es David Aro, desde Torreón, Coahuila espero que dejen ahí sus preguntas, comentarios, sugerencias bueno, me estuvieron preguntando por Instagram dejé ahí en mi cuenta de Instagram qué preguntas les gustaría que respondieran a esta masterclass una de ellas fue aclarar el sonido que uso yo en mi bajo en mi bajo, por ejemplo, ahorita tengo yo lo que es un bajo un Fender American Deluxe trae las pastillas No Isles 2 un Pre-Am Standard de Fender con graves medios agudos, Blend y Volumen algo tradicional de 5 cuerdas la diferencia aquí en un bajo u otro no es tanto para mí no es tanto lo que es la calidad de la pastilla sino más que nada me enfocaría yo en el ajuste también que le des a tu bajo y qué tipo de calidad de cuerdas uses la calidad de las cuerdas te enriquecen muchísimo ya que obviamente hay bajos que aunque tengas cuerdas ya viejísimas suenan bien pero si tienes un bajo, digamos, gama media, baja sí te recomendaría unas pastillas ahí unas cuerdas muchísimo mejores para que tu bajo se nivelen y se compense lo que es el sonido bueno, les comento de mi bajo espero que se escuche ahí bastante bien voy a tocar un poquito así nada más para que escuchen bueno, a mí por ejemplo me gusta mucho el sonido de Fender para lo que es el Slap ¿cómo tengo yo mi configuración? el volumen pues a gusto el balanceo de pastillas y traigo las pastillas a la mitad lo que es los graves ahorita lo tengo a unos tres cuartos el agudo un poquitito menos del cien por cien y el medio igual a tres cuartos y la verdad a mí el sonido que trae me gusta mucho ahora para hacer un Finger nada más recalca un poquito más la pastilla de lo que es el puente dale un poquito más de medios y a lo mejor los agudos bajarlos un poquito incluso hasta los armónicos suenan bastante nítidos bueno, esa es una configuración otra cosa en el Slap podría ser recalcar la pastilla del brazo yo la verdad casi no uso mucho esta configuración pero para no dejarla tipo así pastosón, así P-Base más o menos es lo que es la configuración del audio en cuanto a lo que es mi bajo ¿tenemos ahí algún comentario o algo? sí, claro que sí por aquí nos está mandando saludos Migue Zúñiga saludos Migue Angie Mesa también te me va a estar mandando unos saludos saludos Angie, gracias por acompañar por ahí también se está conectando Rosario Beltrán que nos está ahorita sintonizando muchas gracias Eric Candiciora ajá él nos está mandando un saludo desde Ixtapalapa saludos Eric hasta Ixtapalapa gracias por acompañarnos dice maestro una pregunta ¿puedo ponerle o conectar un PRAM activo? ¿una pastilla pasiva? sí, sí se puede de hecho todas las pastillas bueno del bajo eléctrico digamos que no tienes ningún problema a lo mejor tendrás un problema con alguna de guitarra pero en bajo eléctrico a cualquier pastilla le puedes poner un PRAM activo sí ok, también por ahí está conectándose Ruth Tapia que nos está sintonizando también esta noche saludos a los que se están conectando saludos ya tenemos ahorita 50 personas que nos están viendo muchas gracias y seguimos seguimos claro que sí claro que sí bueno ahora lo que voy a hacer es una técnica de SLAP en cuanto a lo que es este voy a ver niveles vámonos por nivel principiante y luego intermedio y luego terminamos con avanzado en cuanto a la técnica de SLAP voy a dar algunos ejemplos con alguna canción que he estado checando ahorita como quiera si tienen alguna pregunta en cuanto a esto me lo pueden hacer saber nada más déjenme encuentro la canción oye David nos siguen llegando saludos de Roberto de Lab te dice saludos mi estimado saludos Roberto Roberto Dila Omar Llanes Juárez también nos manda saludos Carlos Camayo saludos desde Argentina gracias por los aportes así es gracias amigos a los que se están conectando saludos desde Guatemala también saludos hasta Guatemala amigos gracias por sus gracias por estar compartiendo recuerden les recuerdo compartan esta transmisión en sus Facebook para que si tienen algún amigo músico pueda seguir la transmisión pueda verla pueda estar ahí comentando y le pueda servir sobre todo si son bajistas compártanla por favor Eric nos dice muchas gracias seguimos compartiendo muchas gracias Eric José Lo Jiménez nos hace una pregunta dice para un bajo de gama baja que pastillas recomiendas a mí fíjate que buena pregunta y yo te lo voy a hacer con una comparación yo tuve un bajo cort no recuerdo el modelo era un GB 70 algo así un modelo el más económico de cort me costó aquí en México 2 mil pesos algo así no pasaba de 3 mil recuerdo que no pasaba de 3 mil de 4 cuerdas yo le puse pastillas aguilar y así pasivo sonaba increíble hermano o sea de hecho grabé con ese precisamente el solo que se escucha aquí en mi página de Facebook ahí el video que tengo en la portada ese solo lo grabé con ese cort de 2 mil pesos con pastillas aguilar y escucha qué tal suena hermano es una gran diferencia para mí aguilar ¿por qué? porque tiene un sonido HD obviamente por ejemplo las Noisles Nostran Bartolini sí me llegan a gustar pero para mí es aguilar ok F.Devitor saludos desde Paraná Argentina saludos hasta Argentina hermano también nos dice José Juan saludos de Reno Nevada reino será Nevada reino nevada ajá Sergio Arroyo Ríos saludos Máster David desde Cuautitlán hasta Cuautitlán Iscali saludos saludos bueno ahorita seguimos con los saludos me voy a arrancar con estos ejemplos de Slap igual dejen sus comentarios aquí nuestra amiga Janet va a estar leyéndolos y checando sus preguntas y saludos voy a irme de lleno vámonos con Slap vámonos por primera parte principiante primeros consejos que te puedo dar para el Slap primero vamos a ver qué es el Slap el Slap es una técnica en el bajo en la que consiste en que tu bajo un ejemplo un bajista normalmente tiene un sonido un sonido grave nítido profundo bueno la técnica de Slap que hace que le suena es diferente más metálico ok y cómo logro ese sonido con dos golpes que es el Tom el golpe con el dedo pulgar es un golpe tal cual con el dedo pulgar aquí hay un dilema entre nosotros los bajistas cómo golpear la cuerda a mí la verdad te lo digo yo pienso así no sé qué tal te han dicho tus profesores mi idea es no importa qué técnica uses cómo le pegues en qué parte le pegues con que suene Slap o sea que suene este golpe para mí es más que suficiente hay bajistas profesionales que su golpe usan el bajo súper abajo y su golpe es con el pulgar totalmente así bueno yo no domino esa técnica yo la domino digamos más tradicional el primer golpe consiste con eso el segundo golpe es lo que es el plug el plug es estirar la cuerda con el dedo índice medio o bueno pues hay unos que usan hasta los cuatro dedos yo hasta ahorita nada más uso tres bueno total es el estirar la cuerda ok al hacer ese movimiento le damos un sonido más metálico ok eso es lo digamos que lo básico cómo combinar nuestra mano derecha tom y plug así de simple vámonos con ejemplos del Slap para principiantes voy a meter una canción un nivel así como les digo principiante y con eso nos vamos de de corrida nada más que permítanme que ya se me perdió aquí ya la tengo bueno espero también comentenme cómo se escucha ahí la música y el bajo bueno esta canción está en fa menor vamos a dar ejemplos nivel principiante vámonos golpe un golpe sólido ok eso es nivel principiante vámonos con el plug que estiró la cuerda ahora vámonos con lo que es no 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 Bueno, eso fue el Ging del principiante, si se dan cuenta, pura mano derecha, aquí en mi mano izquierda, obviamente doy el tono con puras octavas, así es, te recomendaría si eres principiante, en lo que es Slap, hagas eso, octavas, así es simple para que empiece tener una digitación correcta en lo que es la técnica de Slap, en tu mano derecha está todo el secreto, en tu mano derecha cuida mucho que suene metálico, que suene el golpe limpio, que suene un golpe así limpio, así no, bueno, suena bien así, pero obviamente queremos que suene esto, así metálico, y el estirar la cuerda, si se fijan también, agresivo metálico, tampoco es de que le pegue súper duro al bajo o muy débil, es pegarle un volumen y un ataque, así es como empezaríamos con el nivel principiante, tenemos ahí el comentario, preguntas? Bueno, pues Octavio Arelín nos dice saludos desde Sydney, Australia. Saludos hasta Australia, saludos hermano, que andas muy bien. Noé Martínez nos pregunta que si das clases particulares. Así es, estoy dando clases particulares, ya sea, si estás en la comarca lagunera, pueden ser presenciales, si no, estoy dando clases en líneas con esta calidad, con este audio y esta calidad de cámara, eso sería en cuanto a las clases por línea. Mándame un mensajito. Ok, Don Adí Cruz nos pregunta que, ¿cuál es el equipo que estás usando y se refiere al amplificador? Ah, ok, bueno, ahorita vamos con ese tema. Bueno, de una vez te contesto. Yo no uso amplificadores, hermano, de hecho traigo puros audífonos y aquí mi amiga Janet no escucha nada de lo que estoy tocando, no escucha nada. De hecho. Y haz de cuenta que yo no uso amplificador, hermano, yo soy más de la idea de que tu bajo de tu sonido. El amplio obviamente es un recurso que te da un plus, pero si tu bajo está muy limitado o no tiene un sonido que a ti te agradeciendo así natural, aunque le pongas el mejor amplificador del mundo, vas a batallar muchísimo. Pero, ¿qué te recomendaría? Yo uso ahorita para mis clases aquí un Fender Rumbull 25, con eso es más que suficiente. Toco en una iglesia cristiana, se llama Centro Vida aquí en La Laguna, igual para que también le den like. Ahí uso un Fender Rumbull 200, que también avienta una patada sabrosa. Ok, y por ahí Elmer Moreno Torres está saludando desde Lima, Perú. Ando hasta Lima, Perú. ¡Saludos hasta Perú! Hasta Perú. Ok. A ver cuándo nos invitan allá a Argentina, Perú, a Guatemala, a Australia. Oye, pues también él pregunta sobre el amplificador, pero creo que ya nos respondiste la pregunta. Vamos con David Víctor Manuel, que él nos está saludando desde Argentina. Saludos hasta Argentina, David. Cotocayo. Aurelio Montero nos pregunta, ¿qué piensas de las líneas de abajo de la música vallenata? Las líneas de bajo de la música vallenata. Me encantan muchísimo, me encanta mucho el estilo que ahorita están renovando, que es con mucho slap, mucho groove y un sonido más, yo no toco vallenato, la verdad, pero me encanta mucho el sonido que le mete la música, el género, o sea, todo se presta. O sea, que hacen ya ahora hasta, obviamente no tengo el toque para tocar vallenato, pero te prometo que a la próxima transmisión voy a sacar una música vallenata, porque sí me gusta bastante. Igual déjame en los comentarios cuál canción te gustaría que tocara de vallenato. Ok, seguimos con comentarios. Omari Yeli Llanes nos saluda y nos dice que, ¿qué opinas sobre un jazz bass deluxe mexicano? Bueno, ahí sí, muchos me van a odiar por esto que voy a decir. El de cuatro cuerdas te lo recomiendo, el de cinco cuerdas para nada. ¿Por qué? Porque los de cinco cuerdas me ha tocado que el alma vienen muy débiles y como hacemos mucha tensión con el de cinco cuerdas, se barran muy fácil. Hay que ser muy cuidadosos nada más con eso. Aparte son muy pesados. Y yo, por ejemplo, que toco en un grupo versátil, que tocamos cinco o seis horas seguidas sin parar, no, no aguanto, hermano. Fuera de eso, todo bien. Qué seriedad, qué seriedad. Bueno, Isai Gerber, saludos brother, bendiciones de México, la Ciudad de México, imagino que nos están recordando. Así es. Saludos hasta México. Luis Bernardo, hola Máster, ¿la escala del bajo y la separación entre cuerdas ayuda al desarrollo de las técnicas? Ok, bueno, respondo a esta pregunta y vamos con la segunda parte del ejercicio que estamos viendo. En cuanto a esa pregunta, la separación de las cuerdas de lo que es el diapasón y la cuerda tiene que estar pegadito, hermano. Por ejemplo, aquí tengo también un dilema entre bajistas. A mí me gusta usarlo muy pegado, pero por ejemplo, tengo amigos que han agarrado mi bajo y les trastea mucho. ¿Por qué? Porque su ataque es muy agresivo o lo hacen muy, muy diferente a mi técnica. Hay que calibrar tu bajo conforme a tu toque, con tu gusto. Por ejemplo, mi bajo. Ahora, si fuera otro bajista. O sea, le trastearía un poquito, depende del ataque que le des. Y en cuanto a la separación de cuerdas de una cuerda a otra, por ejemplo, los fenders Jazz Base American Deluxe, si tienen esa parte, digamos, que puede separarla un poquito de más. ¿Qué tanta distancia te recomiendo? Un dedo de cada cuerda. Por ejemplo, aquí tengo un dedo de una cuerda a otra, otro de otra cuerda a otra y así. Tengo un dedo de separación. ¿Por qué? Porque es la medida que te va a quedar a tu mano. O sea, la medida que vas para Slap o para Finger, es la medida que tus dedos pueden entrar entre las cuerdas. Bueno, vámonos con lo que es el segundo ejercicio, que es para intermedios. ¿Qué diferencia hay del primer ejercicio que vimos al segundo de intermedios? En el segundo de intermedios, nuestra mano izquierda va a estar igual, con puras octavas, pero nuestra derecha ya va a usar doble Pluck. El doble Pluck es muy, muy utilizado para Slap. Déjenme les doy el ejemplo. Así como vimos lo que fue el intermedio, vamos a ver, en el principiante vamos a ver lo que es el intermedio. Un ejemplo, vámonos con la misma canción, para que sean cuatro acordes y con eso pueda explicarle lo mejor posible. Bueno, vámonos en Fa menor. Esta es la canción. Arrancamos. Como ven, ya usó el doble Pluck. Ya en la parte del coro, escuchen. Y ya usamos. Y ya usamos. Bueno, eso es nivel para intermedios Que cambié del primero Principiante intermedio Que mi mano derecha es más agresiva Si se fijan hago mucho muteo Mucho doble plug Estoy con el tom de hecho más de lleno Lo mismo que en el principiante Nada más lo modificas a intermedio Con un poquito más de velocidad en la derecha Y un poquito más de ataques Y lo mismo son puras octavas Si se fijaron, todo lo que hice fue con puras octavas Así que denle caña A lo que es acá la mano derecha ¿Comentarios? Ok, claro que sí Jorluquic, vas, saludos desde Colombia Saludos hasta Colombia, hermano Gracias por sintonizarnos Juan Diego Bazán Un saludo desde Cajamarca, Perú Hasta Perú, hermano Unas bendiciones hasta Perú Qué bonito, ¿verdad? Que nos estén Sí, gracias por acompañarnos Compártan la transmisión Si son bajistas, amigos Compártanla, por favor Para que más amigos bajistas Puedan aprender un poquito más De estas técnicas Víctor Manuel Santana Nos dice Bendiciones Víctor Aún hay un overdrive Pero yo la verdad Soy más de la vieja escuela Al natural Ok, Gabriel Cárdenas Nos saluda desde Bolivia Saludos, Gabriel, hasta Bolivia Ok, vámonos si quieres ¿Hay más comentarios o preguntas? Sí, hay bastantes Bastantes Nos están respondiendo Muy bien esta noche Ah, muy bien Muchas gracias Compartan la transmisión, por favor Ok, no sé si Seguimos con Le damos a otro ejercicio más Recordándoles, amigos Esto Esta actividad que hago Esta masterclass Es en apoyo a personas De bajos recursos De aquí de mi ciudad Como les comparto Y les comento Estoy pidiendo Lo que son Despensas Este Ropa en buen estado Obviamente Si eres de otro país De otra ciudad Este También tengo una cuenta bancaria Para que tú puedas depositar Si es tu gusto Y puedes apoyar Adelante Si no Me ayudas Al hecho de compartir La transmisión Nada más Este Si es así Al terminar el video Mándame un mensajito Y ahí te mando Mis datos y todo Para que estén En contacto Y todo transparente El día de mañana Y pasado mañana Estaremos entregando Lo que son las despensas Trataré de grabar Algunos videos Para que se haga También este Evidencia De lo que se hace Con sus recursos Y gracias por el apoyo Que le están dando A la transmisión Amigos Saludos hasta Todo Pues prácticamente Ahora todo Latinoamérica Este Vámonos con el último ejercicio Nivel avanzado Ahora sí Vámonos con la misma canción En nivel avanzado ¿Qué diferencias Voy a hacer De la primera A la segunda De principiante Intermedio Principiante Algo sencillo Tomplug Sencillo Octavas Intermedio Octavas Sencillas Pero la mano derecha Dándole más Con doble plug Y dándole velocidad Intensa El último Ahora sí Dándole intensidad A la mano derecha Y dándole intensidad A la mano izquierda Obviamente Al final Voy a explicar Tips Para que puedas Dominar esto Vamos a darle El nivel avanzado El nivel avanzado Lo voy a adelantar Un poquito Amigos Vámonos de ahí El paso tenido Menor Menor Comes around A la mano izquierda Ar надо A la mano derecha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La primera figura. Si te fijan, usa mucho, digamos, figuras que son así tipo cuadritos, le decimos por acá. Mucho hammer-on. ¿Qué es el hammer-on? Lo que es el... Lo voy a hacer lo mismo sin música para que escuchen lo que hice. Ok, ahí lo que hice fue muchísimo hammer-on, muchas figuras. Pero todo respetando la escala en donde estoy. Eso es un tip que te podría dar para que le des de lleno la rola y no te claves tanto con algunas figuras así como que no están coordinadas o que no embonan tan bien. Si te fijas, mis figuras eran muy simples, pero efectivas. Comentarios no hay ahí por ahí. Claro que sí. Sergio Arroyo Ríos nos dice, ¿qué opinión puedes darme de un bajo TRB japonés Yamaha 5P? Muy buenos. A mí me gustan mucho. Su sonido es muy bueno. A mí me encantan para el finger. Al slap suena muy bien. Te digo porque aquí en Torreón lo usan mucho para grabar cumbias. Y la neta, a mí me gusta cómo suenan. Pero yo como hago mucho slap, soy más fanático de las tipo single coil, tipo así Fender, que son un poquito más ruidosos, es lo malo que esas pastillas. Por ejemplo, este bajo ya lo blindé, que quito las manos y no me mete ruido, pero los Fender tienen la maña de ser ruidosos, pero me gusta más este sonido. Ok. Noé Martínez dice, te envié un mensaje y me envió tu número la contestadora, pero no puedo agregarte a WhatsApp porque no sale el código de tu país. Ah, es el 52-1, perdóname, sí, porque le puse la de México, pero yo como también no lo sabía. Es el 52-1 y luego ya el número que te aparece ahí en la contestadora. Ok. Víctor Manuel Santana nos pregunta, ¿qué piensas del bajo Fender B5? Pero creo que ya nos platicaste sobre eso, ¿no? Sí, ya les platicé. Ok. Pablo Luengo, hola, ¿qué opinas de la línea Yamaha TR-BX? Me gusta muchísimo. De hecho, aquí en mi página, abajito, tengo un video con un TR-BX, el 505, y me fascinó su sonido. Les digo, Yamaha me encanta, nada más que yo como soy más de slap, a lo mejor me gusta un sonido más agudito, más como un Fender o un Jazz Bass, o Ken Smith también me encanta, o Music Man, son mis sonidos favoritos. Ok. Elmer Moreno nos dice, maestro, ¿qué opinas de los bajos Sire B7? Yo tuve uno, hermano, y me encantó, ¿eh? Me encantó ese bajo, súper cómodos y súper estable, muy definidos. Yo había escuchado, el que yo tuve era indonés, había escuchado que había una serie china, nunca probé la china, pero yo probé la indonés y súper recomendable, bro. Ok. Angie Mesa dice, qué feo, David, yo te había pedido que tocaras Vallenato y no me haces caso. Directo en el Cora, jaja, no te creas. Saludos, Angie. Ahí para la siguiente transmisión prometo tener una canción de Vallenato para explicar la técnica. Ok. Seguimos. Saludos desde mi lindo país, El Salvador. Saludos desde el Salvador. Amigos, por favor, comenten alguna pregunta que tengan también en cuanto a alguna canción o género en particular. Mi género en específico es algo que tenga que ver con Slap, Cumbia, Norteño, o sea, yo sé que nos están escribiendo de muchas partes de Sudamérica, no sé, Norteamérica, pero aquí donde estamos hay muchísima Cumbia, Salsa. Sabrosón. Sí, reggaetón. Oye, Arnaldo Cárdenas nos pregunta que, ¿de qué marca o modelo es tu bajo y sus cuerdas? Ok. Este bajo es un bajo Fender American Deluxe 2008 de cinco cuerdas, todo original, no le cambié nada. Ahorita traigo unas cuerdas que me regaló un amigo de México que tiene, su tienda se llama Boost Music, este, y son las marcas SID, S-I-T, creo que SID, S-I-T, string. Súper recomendable las cuerdas. Yo uso Elixir. Elixir me encanta, pero estas también me fascinaron. Pero si puedes tener Elixir, son las que más recomiendo. Ok. Junior López dice, saludos mi tremendo David. Saludos mi Junior, espero verte pronto hermano. Eric Candiciora dice, maestro, ¿puede hacer los triples más lentos? Ah, claro que sí, claro que sí. Para ver cómo poder hacer uno. Vamos a hacerle los triples, vamos a hacer los triples para explicar cómo los hago yo, y ver las maneras en las que mucha gente los hace, y voy a dar mi explicación de qué te recomiendo yo. Sí, algunos ejercicios. Claro que sí. Voy a dejarles un ejercicio conforme al Slap. Primero, ejercicio para principiantes. Vámonos en Mi, vámonos hasta... Vámonos a Mi, un ejemplo. Primer ejercicio para principiantes. Que tú golpe... Ok, vámonos así lento. Ahorita lo voy a hacer con metrónomo, pero ahorita... Y luego, principiantes, vamos a meter doble plug. Si te fijan, ya no se pueden considerar triples esos, porque un triple es un... Bueno, un tresillo. Un, dos, tres, 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 un, un, un... Eso es un tresillo. Y un triple sería... O sea, combinar... Eso sería, digamos, que un triple. Ok, eso sí, digamos, para intermedio. O sea, combinar... Ahorita lo voy a hacer con metrónomo, ok. Y el avanzado. Ahí sí ya combinarías ya lo que es el triple tal cual. Ok, lo voy a hacer lento. Es golpe, Tom. Y con los doble plug. Pero en un movimiento, hermano. Que sea... Si se fijan, mi mano... En un movimiento agarra las dos cuerdas. O sea, una y otra. Una y otra. O sea, no hagas esto. Una y otra. No. Que tu mano no hagan dos movimientos. Haga solo uno. O sea, como que estiro una vez y ya. Ahora otra vez. Para que fíjate mi mano como está relajada. Y aunque haga muchas cosas rápidas, está relajada. Ok, y así es como vas a desarrollar mejor. El chiste es estar en el doble plug. Que suene... Que suene así, nítido y rápido. Mucha gente hace los triples. Por ejemplo, la técnica de Abraham Laboreal yo nunca la dominé. Que su slab lo hace... Algo así. O otro que es Victor Gutten. Que es el doble, doble tom. Que la verdad yo tampoco lo domino tanto. O sea, sí batalla mucho con esas técnicas. Yo desarrollé mi técnica más con los plug. Yo hago hasta tres plug. Aquí batalla un poquito porque el bajo, como no tengo rampa. A mí se me ayuda. Si se fijan, en la mayoría de los videos que subo, pongo rampa para el slab. Y no se me vayan los dedos por el medio de las pastillas. ¿Algún otro comentario? Claro que sí. Miguel Zúñiga dice... ¿Suena mejor el slab en nivel medio, a mi ver? En nivel medio... Bueno, creo que... Suena mejor el slab a nivel medio. Más bien lo entiendo como con medios. O sea, como que más medioso. Así como que... Por ejemplo, aquí Fender no me gusta con eso. Pero Ken Smith suena increíble con más medios. Como el tuyo. Oye, y este Juan... Juan Diego Bazán nos dice... Se reventó mi mano con ese. Ja, ja, ja. La verdad. No sé con cuál porque hizo demasiados. Yo no sé mucho de bajos, pero la verdad estoy bien. Ahorita voy a dejar un ejercicio ya para que lo practiquen esta semana, amigos. No sé. Aquí aprendiendo con el maestro David. Jerry Servin, ¿cuerdas que me puedas recomendar para abajo el cuatro cuerdas? Ok. Yo te recomiendo la primera marca siempre que voy a recomendar yo porque ya la probé, Elixir. Mucha gente te puede recomendar otra, pero si no la ha probado, prefiero... Bueno, yo soy muy honesto con eso. Me gusta más Elixir. Después de eso, ya me iría tipo Ernie Ball. Esta Seed String me gustaron también. Las compararía con una Cerni Ball. Daddario me gusta, pero si tu pH hace que sudes, no te la recomiendo, bro, porque se te van a oxidar y a opacar muy rápido. Nada más serían esas como cuatro marcas que ahorita estaría yo recomendando. Ok. Eduardo Mejía, ¿cómo tocas cumbias como la firma? Ok, ahorita le damos algo con lo de la firma. Nada más déjame, dejo los ejercicios de Slab para que los chequen ahora sí ya cómo deberían de ser. Nada más déjenme, pongo lo que es el metrónomo, a ver si lo encuentro. Oye, David, Emanuel Muñoz dice, lo haces ver fácil, compa. No, miren, les voy a dejar un ejercicio para que esta semana lo practiquen y créanme, si se aplican de lleno, yo cuando, yo estuve estudiando en Ciudad de México, cuando yo estudiaba esto, hermanos, hasta que sangraban mis dedos, o sea, yo sé que estuvo mal, pero en serio, hasta que me sangraban los dedos. Y yo estudiaba mínimo tres horas diarias de estudio, o sea, práctica, y ya estudiaba así teoría técnica y todo eso, pues ya otras tres horas más o menos. Ya a la fecha, la neta, soy honesto, si le doy una hora, bien me fue, pero este... Ya le anda haciendo el flojo. Pero ahorita sí, denle de lleno a esto. Les voy a dejar el primer ejercicio. Metrónomo ahí, 80. Primero, en mi menor, bueno, en mi, vamos hasta mi, tom, en octavas, golpe. Ah, perdón, le voy a bajar un poquito el ojo porque yo no escucho el metrónomo. Ok, golpe. Golpe y tom. Ok, octavos. Y luego, seisavos. Y el segundo, que sería con el doble pluck. Octavos. Y sábos. Ese sería el primer ejercicio. Ay, perdón si... Es que aquí el metrónomo no lo escuché tan bien. Pero bueno, ¿comentarios? Sí, mira, Aldair Crocs nos pregunta que cuál es tu estilo. Mi estilo es más funk, este... Norteño cumbia. Ahorita tocó una cumbia, eh, para... No se me olvida la pregunta que me hicieron. Oye, nos están mandando saludos desde Madrid. Ah, hasta Madrid. A ver cuándo nos invitan para allá. ¿Cómo te querían ayudar a Madrid, Janet? No, hombre, súper padre. Denle like y compartan si quieren que Janet salga en la transmisión. No, no, no hagan eso. Ahorita no, ahorita no. Ahorita no, señor. Oye, Sergio Arroyo Ríos dice, excelente maestro, felicidades, muy claro y entendible los tips. Gracias. Ah, qué bueno que les están gustando. Igual si tienen algún comentario, sugerencia, háganmela saber. Con todo gusto y amor, aquí estamos para ayudarnos. Bueno, ¿hay otras preguntas o algo? Si no, para arrancarnos con lo otro. Cris López nos dice que si puedes mostrar la técnica que aplicas con los triples. Ok, yo la que uso es la sencilla, o sea, lo que es el tom y doble plug. Ah, perdón, bueno, perdón. Eso es lo básico, ¿verdad? Tom, doble plug. Pero triple plug, aquí sí es. Un, dos, tres. Índice medio anular. Aquí se me complica un poco porque no tengo rampa en este bajo. Aquí es puro plug. Ya. Y les digo, o sea, me complica un poquito porque no tengo rampa. Si tuviera rampa, hombre, esta técnica saldría fácil. Un tip que te puedo dar, ponle una rampa a tu bajo para que se te haga más fácil todo eso. Y lo mismo, practícalo así como el ejercicio pasado que hice. Tom y doble plug, triple plug, single plug. O sea, con eso llévatelo, pero con metrónomo. Oye, nos están haciendo muchas preguntas. Va, va. Qué preguntones andan esta noche. Excelente, eso me gusta. Claudio Fernández dice, ¿usas bajos activos o pasivos? ¿Y por qué? ¿Activos? ¿Por qué? Porque yo no uso amplificadores. Y en los eventos donde yo he tocado, también la gente, ustedes saben, amigos. ¿Qué les puedo decir si ustedes son los cracks aquí del bajo? O sea, ahí llegas y ten mi cable y hazle como quieras y el ingeniero a veces nomás pone puro grave y háganse bolas los demás. Y ya de que yo le subí al bajo y ya de que yo le subí al bajo y le suben puro grave y el agudo bien muerto, ¿qué hago? Pues con un pream, hermano, porque si tienes un bajo pasivo, pues te limitas todo y yo es lo que hago, porque yo no uso amplificador, por eso uso bajo activo. Ok, Claudio, ahí está la respuesta a tu pregunta. Felicidades hasta Córdoba, Argentina. Hasta Córdoba, Argentina. A ver cuándo se nos hace ir para allá. Oye, Rubén Maicot dice, ¿cómo tocar notas fantasmas? Saludos al Rubén Maicot que hoy no pude acompañarnos, pero a la próxima transmisión lo voy a invitar. Bueno, notas fantasmas con slap. Aquí el secreto está en la mano izquierda. En la mano izquierda es... Esto es una nota fantasma. Una nota normal sería... Fantasma. ¿Qué hago? Con la mano izquierda muteo totalmente la cuerda, pero la clave de esto es con más de dos dedos mutear, porque si muteas con uno suena esto, el armónico, y si son dos, suena ahí al muteo. Un ejemplo. Y en el slap es muy usado, practiquen muchas notas fantasmas también. Eso lo veremos en la siguiente transmisión. Ok, Bulus Patito. Saludos, mi Bulus. Excelente, David. Muchas felicidades por tu programa. Carnal, super persona y gran músico. Saludos, mi Bulus. Muchas gracias por acompañarnos, hermano. Luis Bonchans. ¿Algún método simple para slap en PDF? Ay, no tengo yo, hermanos, pero voy a estar subiendo algunos tips aquí en mis redes sociales, sobre todo a YouTube. ¿Por qué en YouTube? Porque Fedu a veces me silencia los videos. Así que síganme en YouTube, búsquenme como David Aro Base. Ahí tengo muchísimo contenido en cuanto a ejercicios, porque les digo YouTube. A veces tengo que quitarlos porque todo me lo silencia. Ok, Ezequiel Soto dice, hermano, me sale como no se debe hacer. O sea, como no. Me sale como no se debe hacer. O sea, a lo mejor se refiere a que, ay, ¿cómo será? A lo mejor que, no, no entendí muy bien. No entendimos bien, Ezequiel. Igual y ahorita nos vuelves a decir qué onda. Kelvin, Human, Romero, amigo, ¿qué tipo de modulación puedo hacer para que suene más el slap? Ok, eso es importante esa pregunta y a muchos de mis alumnos les recomiendo lo siguiente y muchos he corregido ese detalle. Muchos llegan con la idea, como les digo, cuando tocamos en vivo nosotros, a veces el que más lo castigan en cuanto al sonido es al bajista, que casi no se oye. Y uno como bajista se acostumbra a sonar así como que agresivo, de que no me escucho, pues toco más fuerte. Eso no es correcto, porque al hacer eso entorpeces tu técnica. Ahora, yo mi técnica que desarrollé fue mis dedos. No tan agresivos, pero tampoco tan débiles. No, no, un ataque normal. Donde tú te sientas a gusto, que puedas durar una canción bastante bien, con una buena velocidad y sin cansarte. Y ya conforme ese toque, ya vas modulando el slap. ¿Por qué? Porque si tu slap es muy agresivo y tus dedos son muy débiles, va a sonar mal. O al revés, que tus dedos son agresivos y tu slap débil, tienes que modular ahí un toque entre dedos y slap, para que tengas una correcta digitación. Ahí están las respuestas del maestro David. Ok, Cris López nos dice, ¿nos puede decir qué pedales usar para slap, para los que no tenemos un fender? Mira, yo no uso pedales. ¿Qué te recomendaría? Y como les dije ahorita en un comentario pasado, yo hasta con un chord soné, me gustó su sonido. O sea, ¿qué te recomiendo yo nada más? Un flanger, un chorrus y un octavador a lo mejor. Pero un octavador nada más para lo que es improvisación. Pero fuera de eso, yo creo que nada más lo que es el flanger y el chorrus. Ok. David, Gabriel Cárdenas pregunta, ¿qué días y en qué horarios vas a estar transmitiendo en vivo? Mira, por lo general, esto es una transmisión de prueba. Mira, y como lo repito y les recuerdo, amigos, esta transmisión es para apoyar a la gente de escasos recursos aquí en mi región. Estamos pidiendo un apoyo en lo que es económico, ya sea o con ropa en buen estado o despensas, para poder repartir. Sí, con lo que puedan apoyar. Así es, esta transmisión, si se fijan, no tiene ningún costo, es totalmente gratis. Ahorita en mi fanpage tenemos 7500 seguidores. Si cada uno aportara, aunque sea un peso mexicano, que equivale como a, ¿qué será? O sea, no sé, en dólares no sé cuánto equivale, nada. O sea, prácticamente tendríamos 7500 pesos mexicanos, que serían como 350 dólares. Este, eso nos ayudaría muchísimo a poder llevar a las personas que están batallando. Y ustedes me entenderán, somos músicos y sabemos que ahorita por la situación que estamos viviendo, está complicadísimo conseguir trabajo. Pero créanme que hay personas que la están pasando muy, muy mal. Sí, la verdad, dichosas las personas que cuentan con un trabajo, aparte de los que nos dedicamos a la música. Porque, pues, ahorita sí está muy difícil la situación. Así es que, los que podamos apoyar, por favor, se los rogamos con todo el corazón. Así es, amigos, sí, por favor. Hay que apoyar a las personas que están ahorita pasándolas súper mal. Ay, como les comento, es una transmisión prueba para ver cómo responde la gente, cómo estamos en la interacción. Y si les gustan estas transmisiones, déjenme sus comentarios, un mensaje o algo. Síganme en mis redes sociales, háganmelo saber. Y cada jueves, me parece bien un jueves o viernes a las 9 de la noche, se me hace buena hora. Ok, Arnaldo Cárdenas nos dice, maestro, saludos. Primera vez que veo su clase, muy buena, por cierto. Ah, muchas gracias. Saludos desde Cuba, él nos está saludando desde Cuba. En la salsa, por ejemplo, maestro, existen varios temas que llevan el slap, como por ejemplo, Juanita Alimaña. Y, a ver, a ver, me perdió un poquito. Y de favor, algún ejercicio para aplicar el slap en este género de la salsa. Muchas gracias. Ok, Juanita Alimaña, ¿verdad? Salsa, Juanita Alimaña. Déjenme, la escucho porque esa canción no me la sé y ya te digo que yo... Oye, bonito la canción. Permítanme, para escuchar la parte de slap, ¿por qué no? Bueno, en lo que es la salsa, se presta mucho slap, pero déjame cheque la parte de slap. Bueno, a lo mejor no es esa versión la que me dijiste, pero... Ok, ¿qué te recomendaría? Cuidar mucho el tom, la base. O sea, cuida mucho la base del bajo y adornar con plucks. Obviamente, la siguiente clase voy a ser más específico en los géneros. Por eso hago estas preguntas para que... Ver qué les interesa y la siguiente clase daré esos ejemplos. Oye, Elmer Moreno nos quiere preguntar y quiere saber quién fue tu profesor de bajo. Bueno, yo estudié en Ciudad de México y tuve dos maestros particulares. Uno de ellos fue Pepe Hernández, que creo que ahorita está tocando con Emanuel. Y el otro fue Gaspar Altamirano, que creo que él estuvo un tiempo también en el medio. Creo que ahorita está en Estados Unidos. Pero ellos dos fueron mis dos, digamos, profesores formales que tuve. Porque obviamente también recibí masterclass como de Abraham Laburiel, de Iván Barrera, de Iván Cabriales, de la firma. O sea, recibí así algunos tips y sugerencias de otros músicos. Pero en forma que yo me sentara y, oye, a ver, dime esto y dime lo otro. Pepe Hernández y Gaspar Altamirano. Igual, conméntenles, mándenles saludos de mi parte. Oye, Richo Almazán dice, ¿algún ejercicio como para el tipo de toque de Henrik Leinder? Ah, ok, ¿algún ejercicio? Bueno, él usa más lo que es, bueno, es que aparte de que él usa un bajo de seis cuerdas y una velocidad brutal, lo que sí noto de él es que la mano la usa similar a la que yo, bueno, la usamos similar, o sea, no usamos un ataque, no como les decía al principio, que la posición de la mano es fundamental para que te dé velocidad. Obviamente él usa mucho la que es las escalas en cuanto a la mano izquierda. Un ejemplo. Ok, ¿qué te recomendaría hacer de eso? Practicar mucho, cuidar tu posición en tu mano derecha, que tu mano derecha tenga una digitación correcta en cuanto a las cuerdas, que suene correcto, y acá clavarte con escalas para que empieces a combinar escalas. Hay un tutorial que hizo Víctor Gutten que te puede ayudar con eso. Ok, Luis Anza nos está saludando desde Chile. Hasta Chile. Nos dice que muy buenos tips. Ah, qué bueno que les están gustando, amigos. Síganme compartiendo ahí la transmisión. Armando Uribe dice, ¿es técnica en sí o es más bien toque para tocar el estilo de la firma? Saludos desde Zapopan, Jalisco. Bueno, ya preguntaron dos por la firma. Déjenme les toco alguna canción de la firma para darme una idea. Por ejemplo. La firma. Ahí en mis redes sociales grabé varios videos de la firma también. Es más, bueno, así como me lo dijeron en la cumbia, aquí la gente lagunera, me lo ha dicho la gente de Monterrey, con lo que es este, el norteño, sí importa mucho el toque, es el toque del bajista, porque cualquiera puede hacer el ejercicio tal cual, un ejemplo. La cumbia. Aquí en la comarca, por ejemplo, como que un científico picadito, sí me lo explicaron, picadito. Y en el norte, bueno, en lo que es Monterrey, también me explicaron, así me lo dijeron, es el toque el que hace el bajista. Bueno, hay una pregunta en la que busco otra, la canción. Ok, por ahí, saludos a Fer Salazar. Eh, saludos mi Fer. ¿Qué andas haciendo Fer? Ya deberías estar aquí también acompañándonos un ratillo. Brian, Anthony, ¿qué tanto que ver tiene el ampli, bajo o cuerdas para que el sonido de slap tenga ese color rico y definido y no suene bojo? Así te lo pongo, hermano. Mi bajo trae todo original. Si yo fuera el que lo costumizaría, le pondría pastillas Aguilar, pero así lo voy a dejar un rato, aparte porque está escasa la raza. Aparte de eso, cuerdas. Si no tienes unas buenas cuerdas, así tengas un fodera de, no sé, 5 mil dólares, no va a sonar chido, bro. Tienes que tener unas buenas cuerdas, bien nítidas, súper limpias. Ahí me gustan más las de acero inoxidable. Las de níquel suenan muy bien, pero las de níquel las siento un poco más tensas. Y las de acero inoxidable me gustan como suenan. Estas son de acero inoxidable. Amplificador, pues no uso. Tengo una mezcladora Behringer de, creo que me costó esa, 50 dólares o menos, 40 dólares me costó. O sea, para que te des una idea de que el sonido lo da tu bajo y las cuerdas. Ok, Ezequiel Soto dice, hermano, un saludo desde Los Ángeles. Hasta Los Ángeles, hermano, a ver, ¿cuándo se nos hace ir para allá otra vez? Angie Mesa dice, sí, que salga, que salga, que salga, ¿quién, quién? Que salga la canción de Vallenato, creo. Ok, Pilar Robles nos está sintonizando. Un saludo para Pilar Robles. Alfredo Castellanos también nos está visualizando. Un saludo para Alfredo Castellanos. Sergio Palmieri González. Un gran saludo, David. Una recomendación para mi hijo que se quiera iniciar en el bajo. Ok, ¿qué recomendación te diría para tu hijo que se quiera iniciar? Bajo de cuatro cuerdas. No importa qué marca. Nada más checa que esté bien ajustado, que pueda practicar bien, que no tenga problemas con su práctica. Y que toque lo que le guste. Yo cuando inicié en esto tocaba metal, imagínense. Yo tocaba rolas de Circus Máximus, Dream Theater, cosas que nada que ver a lo que tocó ahora. Y luego me fui a México a tocar jazz. Le agarré el gusto y todo el rollo. Y al final terminé tocando Norteño y Cumbia. O sea, haz que toque lo que él quiera. O sea, que él se sienta a gusto. Obviamente, si llega un punto que se estresa uno de tanto aprender o que es tedioso y así. Pero pues, que toque lo que le guste. Ok, Sergio Palmieri González. Un gran saludo, David. Ah, no, a él. Él es al que nos estamos contestando, sí, Sergio. Kelvin, Human, Romero. ¿Algunos tips para calibrar el bajo, maestro? Sí, tips importantísimos. Que yo uso hasta las veces, bueno, para el diario, digámoslo así. Primero, que tus pastillas estén bien niveladas. Que no tengas así como que, por ejemplo, un tip importantísimo. Mi pastilla del puente. Imagina, ¿cómo suena? Pastilla del brazo. El sonido está similar. Si está un volumen más alto que la otra, bájala o súbela. Otro tip importantísimo en cuanto al brazo. Si alguna área de tu bajo trastea y trastean todas las cuerdas, probablemente tus trastes estén levantándose o estén dañados. Habría que rectificarlos o subir un poquito más lo que es la altura aquí en el puente. Si el brazo trastea, por lo general, una sola cuerda, hay que checar en qué área trastea. Ver cómo está el alma. Ver cómo está el alma y con eso ya más o menos ahí te vas dando ideas de qué podría ser. Igual también tengo un tutorial en mi YouTube de cómo calibrar un bajo. Eso es todo. Muchas gracias, David. Saludos desde Ecuador. Está chévere, nos dice Atik. Saludos hasta Ecuador, hermano. Angie Mesa. ¿Cuándo puedo pasar a dejarte la ropa para la donación? Ay, qué hermosa. Qué hermosa mujer. Cuando gustes, cuando gustes, no hay ningún problema con eso, la ropa. Como les comento, amigos, gracias por preguntar, Angie. Esto es para apoyar a la gente de escasos recursos. Si se fijan, esta clase no tiene ningún costo y trato de aportar lo que yo puedo para las personas que lo necesitan. Si de esta manera puedo apoyarlos a ustedes, me gustaría que ustedes, como colegas, como amigos, me puedan apoyar para las personas que no tienen esos recursos y podamos ser de bendición para esas personas. Ok, Joab Quintero dice, ¿cuándo será la siguiente transmisión? Será, si la apoyan bastante, reventando el botón de likes, comentando y compartiendo, la próxima semana a esta misma hora, y ya sean jueves o viernes. Yo como que ya, síganme en mis redes sociales, ahí voy a estar publicando qué día sería. Perfectísimo, perfectísimo. Leonardo Roales. Saludos desde Ecuador. ¿Cuál crees que es la mejor forma de programar tu ensayo? Ok, yo, para mí, yo no tenía una hora en específico así como que me levanto, hago esto y lo otro. No, simplemente a mí lo que me ayudó muchísimo es como que checar videos de bajistas que admiro, motivarme, porque yo sé que a veces ensayar es tedioso, es así como que, ay, lo mismo de siempre. Pero es motivarte a decir, ay, este bajista me inspira y mira lo que hace, yo tengo que poder hacer eso. Es este, tú también, yo cuando practicaba, a veces estaba en la cama, acostado, haciendo slav, de repente sacaba una que otra cosa, no tenía un horario específico, pero sí le daba de lleno, o sea, les digo, cinco horas mínimo diario, antes practicaba. Eso. Un saludo para Saúl Edgar Paredes. También saludos para Roger Lozada Saldarriaga. Saludos, Roger. Saludos para Liceo Cruz. Angie Mesa dice, que salga ella, tiene voz como de transmisora. Ah, que salga ella. No, hombre, pues, por favor, ¿qué me haces, muñecota? Y eso que no me has escuchado cuando… Cuando canta. No, 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 cuando se me sale Lomana, ¿verdad? No, Angie. Andas de liosa, ¿qué quieres que salga? Antonio Sandoval, saludos a San Juan del Río, Querétaro. Ah, hasta Querétaro. Amigos, muchas gracias por el apoyo que le están dando a la transmisión. Bueno, Tony Vaz, saludos, maestro, desde Perú. Nos está viendo mucha gente de Perú. Sí, gracias, amigos. Saludos para todos. Bueno, antes de continuar con saludos, hay otras preguntas, si no para continuar con otro… Bueno, nos saludan de Monterrey. Ah, Monterrey, de Chiva. Dice, Rafael Cabra, qué buen sonido, felicidades, sigo aprendiendo. Saludos desde Colombia. Saludos. Más saludos desde Bolivia. Más saludos para Daniel Orozco. Dice, ¿algunos tips para mejorar el SLAP? Ok, bueno, ahí, al principio de la transmisión, deja los tips. Igual, sí, ahorita terminamos la transmisión, checa los tips. Como quieran, en YouTube tengo tutoriales. Ahí también, como… Y también la otra semana, si Dios quiere, vamos a poder transmitir otra clase. Ahí revienten el botón de likes para poder motivarnos. Sí, ayúdenos, ayúdenos con los likes, las reacciones, compartir la transmisión, para que podamos seguir apoyándoles con sus dudas, sus comentarios, y que sigamos aprendiendo, más que nada, de aquí, de David Aro, que es uno de los mejores bajistas de la comarca. Gracias. Para mi gusto, y yo creo que para gusto de varios, como otros también que están ahí dándonos el apoyo. Y, pues, bueno, seguimos con los saludos de Richard Gutiérrez, desde Bolivia. Maestro, ¿me puedes dar algunos tips de los slap en la cumbia sureña peruana? Ay, cumbia sureña peruana no la domino. De hecho, quería tocar ahorita un tema de la firma o un tema de chicos de barrio. Igual comenten, me di cual quieren que toque. Para hacer algo de slap con esa canción y explicar un poquito nada más de eso, para ya no estar tan larga la transmisión. Este, pero igual ahí, este, ahorita dejo esos tips. Perfecto. Saludos desde Honduras, nos dice Denison. Oh, ya está Honduras. ¿Puedes tocar el mejor riff que tengas? Ok, bueno, ahorita vamos a ver. No tengo alguno en específico, eh, pero igual a ver qué se me puede ocurrir. Creo que el mejor riff es el que te hace disfrutar la música. Si sea un riff de dos, tres notas, sencillito, lo que quieras. Pero si lo gozas y lo disfrutas, si te hace bailar, es el mejor riff. Eso. Oye, Cris López nos pregunta de algunos adornos para cumbia con tapping. Ah, cumbia con tapping. Bueno, casi no uso tapping. Ejercicios que te puedo recomendar y así adornitos. Pues escalas, vámonos primero por escalas, un ejemplo la mayor. Casi no uso mucho tapping, la verdad, pero igual ahorita a ver si se me ocurre algo en la siguiente canción que toco ahorita, puedo hacer algunos de tapping. Eso, oye, pues Angie está muy insistente. Dice que, y qué tiene, ándele, que salga, que salga. Amigos, ¿qué dicen? ¿Chicos de barrio o la firma para despedir la transmisión? Oye, pues están aquí diciendo, bueno, primero quieren saber cómo te buscan en YouTube. Ah, en YouTube búsquenme como David Aro, así como está, David Aro con H y pónganle banda o bass o pónganle algo de Torreón, no sé. Torreón, T-O-R-R. Porque no sé cómo salgo, yo salgo como David Aro, pero como hay muchos que salen así también, por eso en YouTube no sé. Y en Instagram salgo como David Aro Banda. Ok, oye, pues dicen que de la firma, la firma, la firma, chicos de barrio, pues creo que la firma es la que está ahorita pesando. La firma. Voy a tocar una de la firma, que creo que la grabé también aquí abajo. Déjenme toco algo a ver qué se me ocurre, porque no la estudié obviamente, pero déjenme ver si me acuerdo. Bueno, déjenme lo doy yendo con esta rola, ahí dejo algunos tips tanto de tapping, si me salen, como de slap, y ahí los explico acabando la rola. Igual nada más le doy estrofa y coro, va. Si el gusto que me hizo amor, si ella quisiera, yo no me sugerirá. Si el gusto que me hizo amor, si ella quisiera, yo no me sugerirá. Un gusto que me hizo amor, si ella quisiera, yo no me sugerirá. Yo no me sugerirá, no me sugerirá. Yo no me sugerirá, no me sugerirá. Voz diremán, no me sugerirá. Yo no me sugerirá, no me sugerirán. No, 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 no. Bueno, ahí quedó algo de la firma. ¿Qué es lo que hice? Si se fijaron, a mitad de la canción cambié lo que es la pastilla Ahí lo que hice fue darle un poquito más de brillo a los medios Para que se escuchen un poquito más los armónicos Al principio ¿qué hice? Tapping, tapping básico, acordes simples, escalas simples ¡Ah, qué bien! Algo así, o sea, no me acuerdo ni siquiera qué fue lo que hice Pero yo lo que hice fue algo más básico, tapping sencillitos Que luzcan, la canción se presta para hacer eso, pero no tan agresivos ¿Y qué hice? Escalas, figuras simples en re mayor, porque la canción está en re mayor Escalas descendentes, que no suenen tanto como ejercicio de Sino que Si se fijan, como que suena más el arpejito que va bonito Así como que se escucha sabrosón Y ya, acordes lo de más sencillo, el toque Muteadito, picadito, como les explicaba Muy bien, ¿qué más dicen de preguntas? Ok, pues nos siguen mandando muchos saludos Sigue conectándose gente Y pues estamos tratando de contestar a todos Sí, amigos, es que son un chorro Pero la verdad es que sí, hemos tenido muy buena respuesta esta noche Gracias, 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 mil gracias a todos ustedes Y nuevamente recordándoles que la finalidad de esta transmisión Es para apoyar a gente de bajos recursos Nuevamente los invitamos Así es Nos apoyen con lo que se pueda Ropa, alimentos O con dinero a las cuentas que tenemos Así es Tenemos Bueno, Víctor Víctor González nos dice ¿Qué tal, amigo? Te envío un gran saludo Tenemos pendiente una entrevista Así es, mi Víctor Sigan a Víctor en su cuenta de YouTube Bastante ya Creo que ya superó los 15 mil seguidores Así que síganlos Muy bueno, Víctor Recomendarles su contenido Y sale como Biggles Biggles de González Oye, también nos estaban pidiendo canciones De chicos de barrio Ah, ahorita nos aventamos alguna Para hacer también algo de Slap Porque en esta canción de la firma Disculpen, me lo hice Slap Varias personas, ¿eh? Pidieron de chicos de barrio Cerramos ahorita con una de chicos De hecho, ya nomás ahorita En 5 o 10 minutitos Ya acabamos la transmisión Oye, Víctor Manuel Vicente también nos está preguntando Si das clases Sí, miren Estoy dando clases particulares Si eres de la comarca lagunera Pueden ser presenciales o en línea Si eres de otro estado O país Pueden ser en línea Con esta calidad de sonido De audio y de video Este Con eso nos vamos Este En las clases Nada más Mándame un mensajito Para pasarte precios Y horarios ¿Algún comentario más? Pues hasta ahorita Estamos Vamos con lo de la Vamos con la de la Chicos de barrio Hay una canción Que toqué hace mucho De chicos de barrio Que son varios intros De varias canciones Pero quiero combinar algo De slap Toque Técnica Y como es de mis tierras Pues quiero compartirles Algo de lo que se hizo Acá en mis tierras No sé si están de acuerdo Con eso ¿Todo bien ahí, Janet? Todo bien Todo bien Estamos bien Ahorita Ya estamos como que Un poquito más al parejo Con los espectadores Ok Ok Entonces Y pues sigamos Escuchando A David Sí Voy a tocar Esta última canción Y ya cerramos Con algunas preguntitas Más Para que Esta canción Igual para que la chequen Y cualquier dudita Que les tengan O algo Me la hagan saber Ay, espero que se escuche Ya Porque como no es Es en vivo Perdón Es en vivo Perdón Ya se puso Ya lo pusieron nervioso Oigan Muchas preguntas Se nos puso nervioso Vamos a darle con todo Buenas noches Buenas tardes Comarca Lagunera Buenas noches Unión Americana Sienten el sabor De la Comarca Lagunera Para todos ustedes Los chicos de Mario De Lima También ¡Alla, alla! ¡Alla, alla! Un sentimiento ¡Gracias! 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 Pues veamos, veamos, veamos. Víctor Manuel, sí, soy de Torreón, yo te envié un mensajito. ¡Ah, sí, cierto, Víctor! Dice que te conoció en un grupo de bajistas y que tocas muy bien. Sí, Víctor, gracias. Ya me acordé. Sí, hermano, mándame un mensajito. Ahí también, si me mandas a la página, te aparece mi WhatsApp. O si ya tienes mi WhatsApp, está ahí, mándame otra vez WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo. Ok, dice López Víctor, wow, genial lo que están haciendo. Qué bueno que te está gustando. Y aparte, como les digo, es apoyo a las personas de escasos recursos. Si quieren aportar con algo, mándenme un mensajito, porfa. Ok, Jesús Quiñones quiere saber si hay algunos tips o formas para tocar algo de salsa, flamenco o el llamado tumbao. Sí, bueno, a mí lo que me explicaron, no soy muy especialista en ese género, pero lo que sí me han dicho es que el toque de esos géneros, este, tumbado o salsa, sí tiene que ser así como que muy recalcado el toque. O sea, como que darle el... O sea, darle tipo como que... Me lo explicó Pepe Hernández que era como que el bajo tenga hipo. Y ese es un buen consejo que también te puedo dar. Haz que tu bajo tenga hipo y con eso vas a dar que tenga todo un buen toque. Eso digamos que para el merengue, salsa, el merengue. O sea, si te fijan, bien picadito, muteadito y con ciertos mutes, pero da la sensación de que tiene hipo el bajo. Está muy chido ese tip. Comentarios. Ulises Martínez. Saludos desde Monterrey, maestro. Saludos Ulises hasta Monterrey. Perdí técnica por falta de tiempo y estoy comenzando por lo básico otra vez. Pero, ¿algún otro consejo, sugerencia o ejercicio que usted me recomiende para esto, incluyendo aquellos con metrónomo? ¡Ayuda! Ok. Bueno, en cuanto a ejercicios, aquí en esta transmisión de que al principio tres ejercicios muy buenos para Slap. La siguiente transmisión voy a dejar unos con lo que me estuvieron preguntando de géneros de vallenato, de cómo meter Slap en cumbias o merengues y todo eso. Y también algo de eso para tener digitación con el fingerstyle, con los dedos. Igual para la siguiente transmisión dejamos algo como quieran mis redes sociales en YouTube. Tengo muchísimo contenido con ejercicios. Antonio Bolaños, ¿cómo aplicas la técnica de las escalas en las canciones? Ah, muy simple. Mira, vete por arpegios. Un ejemplo, estamos en Re mayor. Bueno, por ejemplo, esa es la firma que toqué ahorita. Hago mucho arpegio. Re mayor, primera, tercera, quinta, séptima. Con ese recurso te puedes ir con empezar a adornar. Ya lo combinas así con sus octavas. Y ya puedes hacer que una norteñita... Ya suene con más toque, con puros arpegios al principio. Obviamente la siguiente clase también voy a explicar más escalas. Muy bien. Daniel Orozco nos dice, ¿algún tip para improvisar, crear líneas? Sí, mira, aquí yo no soy tan... Bueno, no es que sea fan, sino yo no soy tan dado a improvisar porque mi estilo no me... Pues no toco en un grupo de jazz o en un grupo donde mi improvisación sea muy requerida. Pero, ¿qué te recomiendo? Aunque sea una improvisación muy simple, muy sencilla, que sea una improvisación como que... Ahí me la dijo Gaspar, me la dijo Pepe, como que la puedas cantar. Si no la puedes cantar, como que no va a sonar así, como que no es lo tuyo, no sé. Usa mucho... Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, estoy en Mi mayor. Perdón. Ahí estoy en Mi mayor. Un ejemplo, una improvisación. Vámonos con arpegio. Y luego ya metes alguna nota de paso. Alguna nota de paso, pero si te fijas, más arpegios. Bueno, yo como les digo, no soy muy apto para improvisar, pero igual para la siguiente clase también traigo algunos tips de improvisación. Ok, Cris López, ¿nos puedes compartir consejos sobre los armónicos como escalas o algo así? Gracias, eres el mejor. Gracias, hermano. Mira, en cuanto a armónicos, pues el diapasón consta de varios armónicos. Yo uso, si tengo la oportunidad de tener un acorde, un sí, un ejemplo. Y mi canción me permite hacerlo, siempre los voy a hacer. Un ejemplo. Algo sencillo, si menor, sol, re y la. O sea, trato de donde se pueda meter, obviamente no abusar, nada más en espacios donde la batería o el teclado se quedan así muy melódicos. Si de repente meter ahí como que un armónico ahí. Un ejemplo, soy en mi mayor. No, perdonámonos a la mayor. Algo así, o sea, una figurita ahí más o menos. Como por ejemplo, la música cristiana se presta para la adoración. Y también armónicos, ¿cómo se dirían? Artificiales. Que tú los creas. O sea, los creas aquí con el toque de la mano derecha, que igual también en la siguiente clase lo puedo explicar. Cerramos con cinco preguntitas, hermano, ya para despedirnos. Ok, claro que sí. Víctor Manuel nos pregunta, ¿cómo sabes en qué tono está una canción? Ah, eso es adiestramiento auditivo. Un ejemplo. Si ahorita esta canción de la firma empezó en re. El 80% de las canciones está en el tono en el que empieza. Pero otro porcentaje puede estar en un relativo menor o mayor. O puede empezar así en otro tono, pero conforme al tono en el que empieza. Es importante que en la canción que empieza, por ejemplo, si empieza en re mayor. Haga la escala de re mayor. Y si todos los tonos coinciden con ese, está en re mayor. Si hay uno que no coincide, está en otro tono. Hay que checar bien nada más la armonía de cada tono en el que empiezas. Ok. Mals, López, Sandoval. ¿Cuáles técnicas son las más sencillas que recomiendas para empezar a practicar el bajo? Ok. Saludos desde Monterrey. Saludos, hermano, hasta Monterrey. Las técnicas más sencillas, pues yo recomiendo el finger que el tradicional. Ejercicios como que con dos dedos. Algo así sencillo, con dos dedos. Es la básica. Slap también se usa bastante. Básico. Ahí te quedan los ejercicios básicos de slap. También te pueden servir para eso. Ok. Nos preguntan también tips para el funk y consejos para fuerza y velocidad en los dedos. Ok. Consejos para fuerza y tips para el funk. Perdón. Una buena ecualización. Yo aquí traigo el volumen tope, balanceo pastillas a la mitad, grave a tres cuartos, agudo a un poquito menos del tope y los medios a tres cuartos. El sonido es importantísimo para el funk. No es lo mismo sonar así. Slap. Un ejemplo. Mi slap suena así. Mire, un ejemplo. Que suene con esta configuración. Por ejemplo, suena bien, pero a mí no soy tan fan de esa configuración. Y en cuanto al funk, pues sí, nada más. Te digo, una buena ecua y buena técnica que también tu misma mano te va a ir dando conforme practiques, te va a corregir sola. Ya van tres preguntitas, faltan dos. Ok, pues hasta ahorita solamente tenemos saludos de Ricardo de la Mora. Saludos, mi Ricky. Mañana, ah no, el sábado los esperamos ahí su transmisión de Revolution Rock Band. Y pues. Ok. Bueno amigos, yo creo que esta transmisión la cerraremos por el momento. Los esperamos la siguiente semana. Apoyen por favor la transmisión compartiéndola. Síganme en redes sociales. Me encuentran en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como David Aro. Y a Janet Carvajal. ¿La encuentran ahí en Facebook? ¿En dónde, Janet? En Facebook, como Janet Carvajal. Instagram, Janet-carvajal28. Y pues, nada más. Y pues nada más. Ahí nos encontramos. Nada más y nada menos. Ahí mandan el mensajito a Janet si se la rifó o no se la rifó. Pues aquí haciendo lo que se puede, ¿verdad? Porque pues ya con todo esto a mí, la neta, hasta ya me dieron ganas de hacerme bajista y aprender aquí con mi compi David. Dejen en los comentarios si quieren que Janet en la próxima transmisión cante una canción. Dejen, déjen en los comentarios y apoyen. ¡Qué nervios! Ahí nos apoyan. Oigan, muchas gracias, muchas gracias a todos por apoyarnos, por conectarse a la banda que preguntó sobre el tema de la ayuda a las personas de bajos recursos. Así es. Gracias a los que tienen la intención también de estar apoyándonos en eso. Recuerden que vamos a estar dando evidencias, pasando la evidencia de cuando se haga la entrega de estos recursos que ustedes, con los que ustedes nos van a apoyar. Por ahí va a haber videos, transmisiones, para que se den cuenta que todo esto es nada más con el fin de apoyar. Así es, amigos. Espero que les haya gustado la transmisión. No olviden seguirme aquí en Facebook y pónganle en el botón de seguir ver primero o seguir como prioridad para que cuando yo transmita les llegue la notificación instantáneamente y puedan seguir las clases así al momento. Ok, pues muchas gracias. Nos despedimos, amigos. Nosotros nos despedimos. Gracias desde Torreón, Coahuila, para el mundo. Sus amigos David Aro y Janet Carvajal. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.